Llegó la Navidad, yo sé que usted está pensando en sacarle el cuerpo a las novenas de su tía, pero como nosotros no podemos pensar en Buñuelo y como el gobierno pasado duró 8 años adobando el pavo con mermelada, nosotros ya estamos pensando en los propósitos del 2019 y para poder incentivar el empleo, el crecimiento, la equidad y la justicia tenemos que hacer el presupuesto y saber de qué sobre navideño podemos sacar la plata para cubrir lo que nos viene, por eso esta semana se aprobó la ley de financiamiento y como es usual este bello país del divino niño salieron muchos a hablar mentiras sobre la ley de financiamiento, aquí le digo qué hace y qué no hace esta ley, comencemos por lo más grande, la ley de financiamiento no, no, no graba la canasta familiar, no se preocupe no le van a cobrar más por la papita, tampoco le graban las pensiones, esos ahorritos se quedan ahí para usted, no graba el ahorro de los hogares ni tampoco graba las motos de menos de 200 litros de cilindraje y mucho menos le va a poner igual a los contratistas que ganen menos de 10 palos, ahora le cuento lo que sí hace la ley, controla la evasión y la ilusión de impuestos con facturas electrónicas, disminuye la tarifa de renta para las empresas del 40 al 30 por ciento para 2022, lo que va a facilitar más empleos, habrá un régimen simple de pago para los impuestos de pequeños negocios, menos burocracia, mayores ingresos, permite la continuación de programas sociales como familias en acción, reactiva la economía con mayores incentivos a la inversión, en fin, la ley permite que haya más plata para el empleo, el desarrollo, el pacto con los estudiantes, familias en acción, funcionamiento de los colegios, el programa de alimentación escolar y todos los gastos necesarios para retomar buen rumbo en colombia, entonces no se deje meter cuenta que el único gol que se le metió acá fue a la pobreza y al desempleo del país Y ahora la ñapa, el presidente anunció a los grandes que van a liderar a nuestras fuerzas armadas y qué hombres los que eligieron para semejante trabajo, les tengo el resumen, el nuevo comandante de las fuerzas militares es el mayor general Luis Fernando Navarro Jiménez, si les suena el nombre es porque este gran hombre era el segundo comandante del ejército nacional, como comandante del ejército está el mayor general Nicacio Martínez, quien fue inspector general de la institución y comandante de la fuerza de tarea Omega, mi general fe en la causa, Nicacio te amo, hola, te amo, en el comando de la armada estará el vicealmirante Evelio Ramírez, quien ha asumido las jefaturas de varios departamentos, para usted buen viento y buena mar, en fuerza aérea el mayor general Ramsés Rueda, ha sido jefe de estado mayor de comando aéreo y comandante de muchísimos escuadrones, así se va a las alturas, y en la policía estará el mayor general Óscar Atehortúa, quien antes de recibir el cargo fue el inspector general de la institución, Dios y patria, y eso que el tiempo no me da para decirles todo lo que han hecho, tienen muchísimos más estudios de los que nosotros creemos, han sido jefes, comandantes y analistas, tienen al país en la cabeza y toda la voluntad para sacarnos adelante. Mejor dicho, acá eligieron a los mejores y el lunar de la semana, y con esta sí que me indigno. No sé, me indigna, me indigna, me indigna. Imagínense que el martes pasado, en plenaria, el representante por Alianza Verde, León Freddy Muñoz, llegó a interrumpir la discusión sobre la reforma tributaria con unas cajas, que según su partido eran los regalazos tributarios de Navidad a los grandes empresarios. Este es otro invento para no dejar que el país avance. Y como hay otros partidos que sí ponen orden, la representante Betty Zorro, de Cambio Radical, manifestó su inconformidad con la protesta y le pidió a Muñoz que por favor dejara continuar con la plenaria. Esta aspiración de hombre le dice, cállese, zorrita. ¿Qué tal el descarado? Hágame el favor, la excusa. Entonces, ¿cómo le decimos a usted? ¿Traficito de coquita? Porque, si mal no recuerdo, a usted fue el que cogieron en el aeropuerto de Río Negro con 160 gramos de cocaína. ¿Cómo así? ¿No es que la Alianza Verde era anticorrupta y tenía congresistas ejemplares? Acá no nos meten los dedos a la boca. ¡Esperen, esperen! En otras noticias, el Centro Democrático les desea una muy feliz Navidad. Estas fueron las noticias de la semana que pasó. Nos vemos la próxima semana para cerrar el año con broche de oro.